Donde no llegó la imaginación, donde con los ojos de la luz se divisa infinito el carbón. Donde se quedó la primera luz, junto a la semilla del cielo azul, volveré a insegurar y volver a fin. El sol, el espíritu y el feo, con tus manos en mi pelo, de nueve huracán y abismo, el sitio de mi recreo. Viendo que su murmullo parece hablar, mueve el mundo con ganas, la vez baila y con él en el escenario de mi hogar. Mar bandera desgada, mar infernal, en su temperamento natural, poco o nada cuesta, en el mar. El sol, el espíritu y el feo, con tus manos en mi pelo, de nueve huracán y abismo, el sitio de mi recreo. Ciencio brisa tortura, a nadie de tu familia ocurre, hay fe, hay fuego, hay deseo, allí donde me recreo. El sol, el espíritu y el feo, con tus manos en mi pelo, el espíritu y el feo, con tus manos en mi pelo, de nueve huracán y abismo. ¡Gracias!